Tres personas fueron capturadas en el último mes en el área metropolitana de Bucaramanga señaladas de ser violadores en serie. Investigaciones del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional dan cuenta de por lo menos 10 mujeres víctimas de estos asaltantes sexuales. No obstante, la Fiscalía considera que pueden ser más las víctimas de estos violadores. La Fiscalía de la Fiscalía les decía que iba a recoger a algún pasajero detrás, en la parte oscura específicamente, detrás de la Plaza de Toros que está ubicada en el trayecto entre Bucaramanga y Girón y en esa zona, aprovechando la zona oscura, luego de atemorizarlas, les realizaba o las violentaba sexualmente y posteriormente apagaba las luces, las dejaba abandonadas y les hurtaba sus pertenencias. Llama mucho la atención porque es que lo que investigativamente se encuentra es que se trata de una persona que es muy calculadora, que es una persona que toma todas las medidas para que el resultado de su actividad delictiva sea exitoso en cuanto a que no se identifique. Una persona realiza un pedido de transporte a través de una plataforma de aplicativo. Luego de que la recogen igualmente, es asaltada sexualmente. Esa víctima salía de una discoteca sobre la torta de la mañana. En este caso, pues tenemos que, por parte de la Judicatura, se consideró que no se habrían reunido los elementos de pruebas suficientes para emitir la medida de aseguramiento correspondiente. En este caso es una investigación en la cual la víctima sale del barrio El Prado luego de una cita médica, toma un taxi, el cual aborda, y ese taxista la lleva hacia Morrorico, donde la violenta sexualmente y la deja abandonada en ese lugar. Creemos que en este caso específico del que nos estamos refiriendo, hay dos víctimas más. Es decir, que tendríamos, con el otro caso del carro blanco, nueve víctimas y el del aplicativo serían diez víctimas de asalto sexual que tenemos en lo que va corrido del año. El año pasado, la Fiscalía General de la Nación recibió 1.130 denuncias de delitos sexuales en Santander. De estos casos, 62 fueron solamente en Bucaramanga. En lo que va corrido del año, se han recibido 120 denuncias. No obstante, las autoridades consideran que existe un subregistro. Muchas mujeres no denuncian por temor a ser revictimizadas. El llamado de las autoridades a ellas es a que denuncien, para así reducir los índices de impunidad en este delito. Música 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 Música